En Bellavista de Calderón, en la ciudad de Quito, un hombre aparentemente fue asesinado por su pareja sentimental. El objeto con el que le golpeó a la altura de la cabeza fue encontrado a un kilómetro más arriba de la casa donde se produjo la riña. Veamos. Aparentemente cansada de los constantes maltratos, insultos y golpes, es decir, en el desayuno, almuerzo y merienda, la mujer decidió poner fin al infierno en el que vivía. Buscó salir del sometimiento en el que le tenía su pareja. En esta ocasión, para defenderse, tomó entre sus manos un asadón con el que habría golpeado al padre de sus tres hijos en la cabeza. Este se desplomó, quedando boca abajo en el patio. Cuando llegaron los paramédicos, la suerte estaba echada. La paramédica indicó que ya el ciudadano se encontraba sin signos vitales. Policías del servicio urbano protegieron la escena hasta la llegada de unidades de criminalística y dinased en el levantamiento del cadáver. Constataron que tenía un fuerte golpe a la altura de la cabeza, provocado por un objeto contundente. La motivación sería producto de una riña al interior de un mueble. En la casa recibió a los uniformados la esposa del oxiso. La mujer declaró que constantemente era maltratada, que la violencia intrafamiliar que vivía atrás de las paredes la obligó a defenderse, que nunca quiso asesinarlo, solo buscó parar los maltratos. No existe algún tipo de forzadura de las seguridades. Es lo que nos da a presumir que no existe una persona ajena al entorno que provocó este deceso. La señora fue detenida. Aparentemente la riña mortal la presenciaron sus hijos de 14 y 16 años. El mayor de 19 habría salido temprano. En la casa no estaba el objeto con el que le golpeó al fallecido, pero la señora llevó a los agentes de la dinased hasta el sitio donde arrojó el asadón. Estaba a un kilómetro de donde pasaron las cosas, tapado por matorrales que cubrían un sembrío de maíz. Vamos a verificar si la señora presentaba algún tipo de denuncia, si tenía algún tipo de boleta de auxilio. Presunta violencia intrafamiliar que esta vez cambió de cara, el oxiso fue el hombre, pero queda para la reflexión si el problema se acabó o más bien recién empieza para la mujer, que aparentemente vivía sometida. En Quito informó Iván Casamen.